BASF es una empresa multinacional química que tiene como propósito crear química para un futuro sostenible. Nuestro compromiso es buscar en la ciencia respuestas a los grandes retos de la sociedad y del planeta. Creamos química para un futuro sostenible. Soy Carlas Navarro, director general de BASF Española y responsable del grupo BASF en España y Portugal. ¿Qué es el talento? Como en institutos de formación profesional y escuelas de negocios. Uno de los mayores éxitos de estos últimos años ha sido la apertura de nuestro Centro Global de Transformación Digital en Madrid. Una localización que compitió con éxito para pilotar la digitalización de nuestro grupo a nivel mundial. Madrid fue seleccionada por su capacidad de atraer y ofrecer talento abundante en nuevas tecnologías procedentes tanto de España como de otros países. Algo indispensable para un proyecto de estas características. El gran desarrollo posterior de este hub nos ha avalado. En cinco años hemos pasado de un equipo de tres personas a un equipo de seiscientas. Hemos tenido éxito a la hora de contratar a los mejores en un sector tan competido como el de la tecnología de información, manteniendo unos niveles de rotación mucho más bajos que los habituales en esta industria. Hemos atraído a nuestros empleados con la solidez de un sector industrial como el químico, ofreciendo la posibilidad de trabajar en proyectos de digitalización tangibles, involucrando productos con aplicación en el mundo real y también con orientación clara a la flexibilidad, la diversidad y la inclusión y, por supuesto, al desarrollo de cada una de estas seiscientas personas. En BASF estamos aquí para crear química sostenible y crecer contigo. Crecer haciendo crecer y eso sin fomentar y cuidar al talento es imposible. Visita talentoahk.es Inspirando talentos. Construyendo futuros. Cámara de Comercio Alemana para España